Daniel Serrano, delegado de Festejos del Ayuntamiento de Mérida, junto con Ángel Pelayo, delegado de Cultura, ofrecían una rueda de prensa para dar a conocer la programación para la festividad de la patrona de Mérida, Santa Eulalia, que se celebrará del 1 al 10 de diciembre. Ángel Pelayo, delegado de Cultura, hablaba de la programación. Toda esta programación se ha hecho naturalmente siguiendo los criterios de economía que rigen toda la acción de gobierno de este ayuntamiento, dadas las circunstancias que hemos heredado y, pese a ello, se ha hecho una programación muy variada, muy interesante y que va a ser para todos los públicos y que va a agradar mucho a todos los emeritenses, que ese es nuestro único objetivo. Dentro de la programación publicada en un folleto informativo, cabe diferenciar entre la programación de la festividad de la patrona y la navideña. La programación comenzará el próximo día 2 de diciembre con la inauguración de los Belenes, para proseguir hasta el día 10 con todo tipo de actividades como teatro, actuaciones, conciertos, concursos, procesiones y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. Daniel Serrano se refería a algunas de las novedades de la programación, como por ejemplo los fuegos artificiales. El que hace los fuegos artificiales es el mismo que hizo los de la feria, que gustaron mucho. Y aparte podéis ver en la revista de feria, en la revista de la programación de la mártir, aunque pone fotografía a Rafael Luque, esta foto no es de Rafael Luque, en concreto es la única que no es de él, esta foto que veis detrás en la última es de la feria de este año, de la feria de Mérida. Si hubo algún tipo de duda en la ubicación de donde se tiraban los fuegos, que si no era el sitio más adecuado, yo creo que el sitio donde se tiran los fuegos y que se puedan conseguir este tipo de fotografías, este tipo de impacto visual, la verdad es que no tiene precio. Aún así, nos sale el coste de los fuegos artificiales, son de 2.000 euros, son 500 eurillos menos que el año pasado, pero es un 30% más de disparos los que se van a realizar. Y aparte, como novedad, que gustaron mucho en la feria, se van a realizar disparos en tres dimensiones, con figuras geométricas, figuras de corazones, lo que ha añadido esta empresa pirotecnia para darle más notoriedad a lo que es la mártir Santa Eulalia. Hacía referencia también a la iluminación navideña para este año. Hay muchísimas calles que en años anteriores no estaban, nunca se habían iluminado, como es el caso de la calle San Luis o es el caso de la barriada de San Albín, que no había tenido una triste lucecita en años anteriores. Y tal y como fue nuestra promesa de no diferenciar entre barrios de primera y barrios de segunda categoría, puesto que todos los ciudadanos están en las mismas condiciones y todos pagan por igual sus impuestos, pues aunque sea la zona comercial, la zona centro, esté más reforzada, creemos desde este equipo de gobierno de que puede llegar y es posible hacer un poquito de ese reparto para que llegue a todos los puntos de esta ciudad, lleguen esa iluminación extraordinaria de Navidad. Por otro lado, hacía alusión a la renovación del voto de la Inmaculada Concepción del jueves día 8. Y a las 12 será la renovación del voto de la Inmaculada, donde además, posteriormente, después de la Eucaristía, se va a descubrir una placa conmemorativa a las concepcionistas en la fachada de la concatedral, en donde el convento, perdón, del convento de las concepcionistas. Creo que es una tradición centenaria, se lleva realizando durante, yo desde que tengo uso de razón, la conozco aquí en esta ciudad, en la ciudad de Mérida, y creo que independientemente de que algunos gobiernos pasados, y esperemos que no futuros, puedan evitar hacer la renovación del voto y lo conviertan en un paripé. Creo que es una tradición solemne que tiene que estar arraigada en esta ciudad, y por lo tanto, no solamente se va a hacer de forma oficial esa renovación del voto, sino que además se le va a descubrir esa placa conmemorativa a las concepcionistas, que durante tantos y tantos años han estado conviviendo con nosotros en nuestra ciudad. Y como símbolo, es un símbolo, no es algo económico, pero ese símbolo creo que desde, por parte de la corporación y por parte de la ciudad de Mérida, hará ver de que la llevamos, de que siempre van a ser parte de esta ciudad, y siempre la vamos a tener dentro de parte de cada uno de nosotros. Los ciudadanos podrán encontrar en diferentes puntos de la ciudad la programación de la festividad. En cuanto al programa de Navidad, adelantaban que habrá novedades para todas las edades y todos los bolsillos. Bastantes novedades para los peques y para los no tan peques, y novedades muy, muy, muy asequibles a todos los bolsillos, y hasta ahí puedo leer, como se decía en el 1, 2, 3, hasta ahí podemos leer, porque la verdad que se están cerrando un par de actuaciones, y quizás, si conseguimos cerrar la última, puede que Mérida tenga un espectáculo en estas Navidades que no ha tenido hasta ahora, hasta ahora, y desde los más demandados. Gracias. Gracias. Gracias.